El proyecto está liderado por AMIMED, que es la Asociación de Personas con Discapacidad de Navarra, la cual lleva 35 años trabajando en el entorno de La Ribera. El proyecto nace debido a la propia observación que tenemos aquí de nuestra plantilla de las necesidades que puedan tener nuestros trabajadores, porque dentro de AMIMED tenemos una plantilla muy diversa. Más o menos un tercio de los 180 trabajadores que componen la plantilla son personas con enfermedad mental grave. Y nosotros percibíamos que tenían unas necesidades que no estaban cubiertas por el centro de salud mental de la zona. Entonces, bueno, nace un poco de ahí, de esa necesidad de atención que tienen, de una atención distinta, que busque un poco algo más innovador, aparte de simplemente la terapia con fármacos, que es la terapia típica que se proporciona a las personas con enfermedad mental grave. Bueno, las personas de la zona de La Ribera que tienen una enfermedad mental grave son derivadas por el centro de salud mental a AMIMED. Nosotros lo que hacemos es, a través de una entrevista de derivación, encontramos cuál puede ser mejor su acúmodo, su acogida. Ya de entrada vienen a participar con nosotros en Campo de Colores, que son una serie de actividades que se realizan en los pueblos tres días a la semana. Una vez que están estabilizados con nosotros, reciben la atención psicológica y la terapia ocupacional, consideramos que proyectos dentro de la propia entidad podrían encajar mejor con su manera de enfocar el proceso de recuperación, porque esto es un proceso individual. Las terapias son en grupo, estamos hablando de grupos de más o menos 8, 10, 12 personas, unas 40, 45 personas a la semana movilizadas en tres grupos. A veces utilizamos salas que nos proporcionan los ayuntamientos de la zona, pero lo que nosotros intentamos es que las sesiones sean en lugares con un contacto de la naturaleza muy importante, porque ha demostrado que el contacto con la naturaleza a las personas con enfermedad mental grave les viene muy bien. Y hemos creado cursos con el Servicio Navarro de Empleo para dar formación a estas personas para que se puedan incorporar en nuestra plantilla como, digamos, el proceso final de recuperación. Campos de Colores ha sido progreso total para mí, porque antes yo vivía tirada en un sofá, sin ningún motivo para vivir, porque antes yo dependía totalmente de mis hijas. Ellas me pagaban la renta, me pagan la factura y todo. Sin embargo, gracias a Campos de Colores me recomendó para hacer un curso de cocido industrial y gracias a Dios me dejaron trabajando aquí. Entonces ahora yo pago mi propia factura, tengo un motivo para levantarme, porque vengo a trabajar. He tenido aquí encontrado personas maravillosas, que son hoy mis amigos. Pues una luz, una luz, el llegar y ver que hay gente en más o menos las mismas condiciones que tú, que puedes salir, que puedes. Si se puede, a la vista está trabajando estoy, después de cuatro años sin salir de mi casa. Tienes compañeros, tienes un grupo de profesionales alrededor impresionante. Personas que se interesan por ti. Eso es Campos de Colores. Personas de la Cherry. Personas de laresponsabilidad a Dinamarca. Personas de la SacEP. Personas de laن видите. Son garde. Personas de lavención rondas virtuales. Personas de la блок media. Personas de la killer페. Personas de lathera. Personas de la piel. Personas de la muerte. Personas de la naturaleza. Personas de la mezcuras.